De cara a las elecciones del presente año, la Alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, no ha quedado exenta de la polémica por la designación de sus aspirantes a las gubernaturas de las entidades que se renovarán en los próximos meses. Luego de que el pasado mes de diciembre, los dirigentes de los tres institutos políticos que conformarán la coalición anunciaron que irán juntos en cuatro de los seis estados que renovarán sus gubernaturas. Entonces empezaron los reclamos. Oaxaca y Quintana Roo quedaron fuera de este consenso, mientras que en Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes, la alianza ya inició con la designación de los aspirantes que la representarán en los próximos comicios. Sin embargo, en las dos últimas entidades, esta selección ya generó algunos inconvenientes. Primero en Aguascalientes, por la designación de la diputada panista Teresa Jiménez Esquivel, y en días recientes en Hidalgo, en donde los priistas reclamaron la presunta entrega del Estado al PAN. Por su parte, Movimiento Ciudadano ya propuso a sus aspirantes para competir por los gobiernos de Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y Oaxaca, mientras que para Quintana Roo e Hidalgo, aún no ha definido a sus representantes.